Música Ya no te quiero parar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Gimmy boy, gimmy boy, I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Gimmy boy, gimmy boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boys, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bail out on my sexy mama You start this fire, the way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that, ooh la, ooh la la Tomame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero parar sobre la arena No soy una jena, no soy nada mal Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora